Por el sendero de la vida, junto a ti, mi amigo, he caminado. A los ojos de la angustia y de la esperanza, intensamente he mirado. A los niños y a los ancianos, por nombre los conozco. Con el empresario, como con el obrero, he caminado. Mi mano extiendo al héroe y también al necesitado. Construyo el futuro de trabajadores, desde Nueva York hasta San Diego. Mientras mis historias se cuentan, de Chicago a Laredo. Desde tu primer amanecer, hasta el atardecer de la vida. Vamos juntos por el sendero de la vida. El Seguro Social, asegurando el presente y el futuro. Infórmese mejor en segurosocial.gov Este video fue producido con fondos de los contribuyentes a los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!